Jaja Era chiste fácil, chicos No sé, a ver, a ver qué sucede Toma, nosotros vamos a tope Con lo militar, vale, mira, perfecto Uy, la perfecto no tanto, eh Uff, no me gusta eso No me gusta nada Normal, vale Podemos atacar ya, incluso Atacamos Vamos a mirar, espérate, antes de atacar Vale Sabotaje A ver si nos sale bien, por favor, que nos salga bien Me cago en 10 Vale, eh, diplomacia Debemos atacar ya, eh Si, nos tiene que salir perfecto esto, porque si no la liamos Vale, cartao Vamos a ello Roma Voy a irse la guerra contra La virgen Pero si esta guerra contra todo el mundo No va a durar mucho, eh Ya os aviso Exigir pago A ver En serio, de verdad Estáis pensando Que voy a entrar gratis No, pues nada Ahí estamos Ahora sí que molas Venga, hasta luego Vamos a ello Ya estamos en guerra, chicos Vamos a por cartao Uff, uff, uff Les puede caer La de Dios es Cristo Vamos a ver Buah, perfecto Vamos a... No sé, no sé si voy a luchar Realmente Hombre Merece Merece ver Se merece Os merecéis ver la batalla de cartao Mejor dicho Claro que va a decir se merece ¿Quién se merece? No, vosotros Os merecéis ver la batalla de cartao Vamos a ver que tal sale Uff, que buena Vale, pero Ahora la cosa está en mantenerla, eh También Que tomarla Va a ser fácil Pero mantenerla Ya veremos Vamos a tener Dos batallas ahora mismo Quien mucho tiene Poco desea, creo O quien mucho tiene Más desea Se podría decir Claro Cuanto más tienes Más quieres Uff Estoy nervioso Voy a tomar cartao La razón del temor Es la ignorancia Sí, claro Los cojones La razón del temor Del temor Es que puede doler Seneca Joven Seneca Si no me equivoco No, Seneca No sé si sirvió a gusto Seneca Ah, no lo sé La verdad Vale Mira Lo mejor sería entrar Por estas murallas Por esta y esta Vamos a ponernos Ya en posición Aquí Aquí A ver Vamos a poner Estas dos Aquí Y estas dos Aquí Hombre Podemos Entrar aquí Y aquí A la vez Más o menos ¿No? Vale Entonces Honderos Jabalineros Y todo lo que me queda Más el general Que el general va a tener que repartir hostias como panes Vamos a ver Vamos a ponerlo todo bien posicionado Vale Veamos Estos que pueden hacer Fuego Esto les bajará bastante la moral Pero bueno Ya está El ejército de tierra ya está listo Así que vamos a ello Mierda No me jodas Vale Vamos a tener una batalla Antes de empezar Vale Soltad 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 Vale No Fuera Vosotros así Caballería Ya Aquí Vale Preparaos aquí ¿Esto qué es? Oplitas libios Vale Uf Oplitas libios Aquí todos ya Cargad 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 ¿Eh? ¿Por qué no me deja cargar? Al general Al general ¿Dónde está mi general? Aquí ¡Hulla! Me cago en 10 Que me están dando Amor del bueno Oye ¿No podéis disparar aquí todavía? ¿En serio? Vale Carga Carga Hombre Carga Me cago en 10 Si no hay nada aquí Vamos Vamos Vete No 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 Me cago en 10 Que no Madre mía Me cago en la Madre que me parió Vale Cuidado vosotros Alto el fuego Buah Aquí me están poniendo Finísimo Avanza Vale Deja esto Y empieza aquí A Reventar Tú ven aquí Tú ven aquí Tú Espabila Hay que reventar A esos Vamos Vamos Vale Ya están cayendo Es que No me he acordado Tampoco De poner esto así Pero bueno En fin Vamos a intentar Engancharles por detrás Los proyectiles Por cierto Tengo yo esto aquí Y no lo estoy utilizando Sí ¿Y por dónde meto yo esto? En fin Gente para aquí Qué bien ¿Y estos qué? Atacar Hombre Atacar No luches Contra los soplitas Maldito desgraciado Ah ya no tiene munición Me cago en Buda Vale Vamos a Utilizarlos todos ya Oye Oye que Venir por aquí Desgracia Fuf Me han dejado muy tocado ¿Y esto? ¿Más? ¿En serio? Nada Ataque Vamos A lo loco ¿Se han quedado Bugs? ¿O qué? No me jodáis No empecemos ya Con los bugs Por favor Vamos 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 A tope Oye No las veis distintas las unidades Yo las veo como Más finitas ¿No? Uy Esa pierna Dios mío Uy Las sombras Por favor Vale Venir Vale Aprovechamos Ataca Bueno Dejate que los soplitas libidos Nos están dando pa'l pelo Carga Carga Hola Me cago en la madre Del Tano El Gitano Ataca Ataca Eh ¿Por qué no atacáis? Ah vale No tienen munición Qué bien Los barquitos ¿Qué? Van a venir pa' aquí Hombre Uff Vale Atrás 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 Como perderos jabalineros La verdad que me da un poco Lo mismo ¿Cómo vais? Uff Madre mía La que les ha caído Eh Atrás 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 Vale Fuera Alto Voy a poner a estos aquí Para que se lleven hostias Ya que no se han llevado ninguna Que se las lleven ahora Por favor Por favor Rápido Os voy a necesitar De hecho vamos a entrar con los hostigadores Me da igual perderlos Vamos a intentar que se lleven las hostias Estos No tío A esos no Vale Ahí Ahí Vale Vamos a Ulla Mi general también ha pillado Cosa mala ¿Qué es? De asalto Bueno Vale ya estáis Venga go Mientras me dispara A mí no dispara a la torre Así que Bueno Hemos tenido que luchar Fuera Antes Bueno dentro Solo habrá plebe Vamos espero Bueno jabalineros También a punta pala También es lo que espero Jabalineros Y plebe Pero bueno Pero bueno Bueno Vamos a subir Oye ¿Por qué habéis dejado de disparar a Cago en 10? ¿Y quién le está disparando a esta gente? ¿El barco de verdad? La torre del barco le está disparando Me cago en Buda Vamos a subir Va 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 Madre mía Me están poniendo fino Vamos a tomar eso Porque es que nos va a matar Rápido va Oye Sois imbéciles Lo que os pasa Madre mía Vaya saltos eh Imbéciles no sé Pero unos atletas cojonudos Si que lo sois Madre Mira 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 Pla 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 Vaya saltos macho Yo no sé cómo se parten las piernas Vamos Cago en Buda ya Vale Estos están muriendo en vano Porque realmente me están disparando En todos lados Así que En verdad Uy tengo una Plitas entera Va a ser la que Con la que va a entrar Vamos Primerísima No me apetece perder Ninguna unidad ¿Este no es general? Tiene pinta de eso Vale ya está Ya tomamos Perfecto Y ya podemos entrar Están todas las unidades Preparadas Si Me cago en 10 Todo el mundo atacando A los pobres jabalineros Si no es para que anda Es que sigue disparando La maldita torre esta Mira 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 Vale vamos a avanzar Porque No veas con la Mierdecilla de Subís o que os ayudo Subir Subir Cago en 10 Hola ¿Me podéis explicar Por qué no subís por ahí? Vale pues nada Subir por aquí Si os apetece Subir por ahí Os da Yo que sé Alguna alegría Vale para adentro chicos Jabalineros Sonderos Todos Para adentro Perdona chicos Por el corte Ya estamos de vuelta Seguimos aquí Intentando tomar cartago Y a ver Bueno vosotros Lo habéis visto enseguida Pero ha pasado Un tiempecillo Desde que me he ido Hasta que he vuelto Entonces Yo lo comento Como si hubiera pasado aquí 30 minutos Pero en realidad no En realidad ha pasado Pues que se yo Nada Instante Ha sido instantánea Vale Venir por aquí Porque vamos a tener que De hecho No vamos a Oye Que son opilitas libios Milicia ciudadana Me cago en 10 Oye pues déjate Porque nos pueden dar Para el pelo No creo Vamos Pero por si acaso Yo no me lo veo Uy 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 A ver Vamos a Entrar Vale Ven aquí Ven aquí Abajo Vamos a hacer lo siguiente Vamos a intentar Llevarnos hostias Aquí De hecho Voy a empezar A disparar Lo que no veo Son jabalineros No sé Llamadme loco Pero No veo jabalineros Los que más me preocupan Son estos Así que vamos a intentar Hostigar a estos A vamos A tope Estoy oyendo algo Por aquí Ah vale Hostia Fuego Vaya mierda De honderos Tú A ver Lanceros Bueno Jabalineros Mejor dicho Venir a reventar A estos No Estos Pasar Anda Iros atrás Si Porque realmente Es que me da igual Van a cargar Y van a morir Vamos a seguir aquí Hola Vais a morir Vale Entonces lo que vamos a hacer Va a ser vosotros Venir por aquí Si Si Porque estos hay que Vamos Hay que fustigarlos Hasta que No quede ni uno Vale Cuidado Eh Que cabrón Me ha intentado Hacer la trama Guau Porque me he dado cuenta Que si no Vale Iros No Alto Entrar Vosotros entrar Eh He perdido la puerta Pensaba Bueno Ya os pillo Lo siento Carga aquí Si no tiene ni información Ni hostias O sea que Toma Encima La muralla Le está disparando Perfecto Oye Me está dando a mi Fuera coñas Bueno Bueno Vale Vale Perfecto Oplitas aquí Y No Vosotros Venir aquí Realmente es mejor así Sin mods Creo Que se nota A veces Mira No sé Es que realmente Fue fallo mío Yo creo Por el Radius Por no leerme Lo que sucedía O lo que pasaba O lo que cambiaba Mejor dicho Porque si me hubiera Dado cuenta antes Pues lo podríamos Haber cambiado Pero bueno En fin Queríais facciones Helénicas Pues aquí Tenéis facciones Helénicas Habéis visto Un Cuo pro cuo ¿No? Es así De verdad Que lo siento Muchísimo Por hacer esto Pero Ya os digo Esta campaña La vamos a llevar Hasta el final Ya os aviso Vais a flipar Oye Que pasa No ha caído Ni uno Ah si ha caído Uno Menos mal Vale Vosotros Venid aquí Vale Dejar esto Ya Vamos a ponernos Aquí Así Estos ya Caen Vale Atacamos Vamos a avanzar Un poco más Que cuantos Bueno Han caído más De los que habían caído Antes Por aquí también Puedo subir ¿No? Vamos a subir También por aquí Con estos Uy Espérate Este no Voy a intentar Ya os digo No luchar mucho No Porque he tenido Muchas pérdidas Más de las que pensaba No esperaba Que me saliera Ahí En la boca Ese ejército Que hemos tenido Que batir Antes de entrar En cartago Pero bueno Vale Ahora sí Ahora Corred hacia atrás Balonderos Dispárate aquí Los voy a obligar A luchar Por tantos Flancos Que no creo Que puedan Vamos No deberían He dejado Todo esto Mira este Lo podemos Traer hacia aquí Ya que está Fresco también Porque no ha luchado Vale Venir Voy a ponerlos así Ahora venga Ya estoy luchando Me cago en 10 ¿Qué son? Oplitas libios También Me cago en Buda No, no Luchar 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 Tenéis que luchar Si o si Me cago en 10 Vale Ahora sí que sí Entrad 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 Sí, sí Hay que salvar al general Puede caer Si Vale Que venga ya La caballería aquí Vamos a hacer una pequeña carga Y estos ya Que se vayan formando aquí Los voy a dejar preparados Mira Tenemos dos de oplitas A tope Formate aquí Me cago en 10 Aquí Van a llegar los Me cago Vale Mira Vamos a aprovechar Voy a tomar el centro Venga Va, va, va Una carga rápida Vale Venga Nos retiramos Ya llegan los oplitas Así que Fuera Vamos Vamos Bueno Voy a quedar muy tocada Espero que no tenga ningún ejército Decente por aquí Porque si no Nos vamos a quitar el ataque ordenado Ya está Ya está Toma Mi torre ajustada Hombre Pues sí La verdad es que sí 602 bajas Es mucho Bueno Pero ya está Es que no me esperaba para nada Que tuviera el ejército Al lado Justamente al lado O sea El ejército que mejor Ni siquiera os dejes lucha En cuanto a la necesidad El ejército que mejor Me podía hacer frente Lo tenía justamente Al lado Y listo para desembarcar Y lo ha pillado Pues vamos En bola Se podría decir ¿No? Eh Mirad la caballería Tarentina La de bajas Que ha hecho Ahí voy a estornudar Creo Guau Que sueño tengo Hola Yeron ha muerto Me cago en 10 ¿Qué es?